5 tips para no comer de más Debido al estrés o ansiedad, es común que comamos de más, pero esto no es sinónimo de salud ni bienestar. Y esas ganas de ingerir más carbohidratos aumentan en las fiestas decembrinas y por el cambio de temperatura corporal. Pero, ¿cómo evitar comer en exceso y decirle adiós a esos kilitos de más? Te lo decimos. Come conscientemente. Es decir, presta atención a lo que comes, al tiempo que le dedicas. Y antes de comer, analiza si lo que ingerirás te producirá bienestar o culpa. Mastica bien. Si masticas al menos 10 veces cada alimento, le mandas la señal de saciedad a tu cerebro. Consume snacks saludables. Antes de la cena de fin de año o reunión con los amigos, realiza una colación saludable ingiriendo fruta o vegetales. Come sin culpa. Cuando comas algo poco saludable, disfrútalo al 100%. Y después, continúa con tu estilo de vida saludable. Elige bien. La comida es un vehículo, pero jamás será la meta.